Es necesario amor, platicamos en el mundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me contestaste con atención Y que sepas que estoy desesperada Cuando lo vienes, cuando lo vienes, amor Hace un tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle no más se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo su atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No entiendes de lo que tú digas Eso lo siento aquí también No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que La que La que Me impide Esas cosas A pesar Por eso quiero Y hablemos claro Que me consideran un segundo tu atención Hay algo que se va añando nuestras vidas No es necesario que tú digas Eso no siento que la piel No te va Que yo jamás te dejaría Aunque ella haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí